Buenas noches Venezuela, 10.36 minutos, nos trasladamos al distribuidor Santa Fe, donde hace pocos minutos se produjeron acciones violentas por parte de un grupo de la derecha. Nuestro compañero Jaiber López, desde el lugar, nos trae más detalles. Te escuchamos Jaiber. Sí, gracias a tuyo por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en la autopista Prada del Este, pues nuevamente un pequeño grupo de la extrema derecha venezolana quiso cerrar las principales vías de la capital del país, lo que ameritó la intervención inmediata de las unidades del orden público de la Guardia Nacional y también del Comando Regional Número 5. Para ello se encuentra con nosotros el general de Brigada Manuel Quevedo, que nos trae todos los detalles de estas acciones que tuvieron que tomar en el día de hoy para garantizar el libre tránsito del pueblo venezolano. Bueno, sí, de tempranas horas, al mediodía, grupo violento, bueno, grupo de estos terroristas que ha descargado toda su frustración de este fracaso, de estas guarimbas que han hecho durante todos estos días, descargó su violencia cuando ellos desde Chacayito fueron hacia las Mercedes. Este grupo pretendía ingresar al municipio de Libertador, pero en primera línea se encontraban absolutamente ya encapuchados y listos para emprender acciones violentas que trasladarían al municipio de Libertador. Les fue negado el acceso, no estaban permisadas ninguna marcha al municipio y se replegaron al municipio de Baruta, específicamente al área de la avenida principal de las Mercedes. Allí intentaron quemar un camión, un camión que estaba dejando alimentos para el pueblo en el automercado Bicentenario. Gracias a la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana logró extinguirse el fuego sin ningún tipo de consecuencia. En esa actuación, la Guardia Nacional Bolivariana logró la detención de seis personas que estaban equipadas absolutamente para atentar contra nuestros efectivos. De allí un grupo minúsculo, igualmente se apersonó en horas de la noche en las cercanías del Ministerio de Turismo, en la avenida Francisco de Miranda, en el municipio de Chacao, donde quisieron iniciar acciones violentas y de tranca, en la autopista Francisco de Miranda. Allí logramos rescatar a una señora, quien tenía un shock nervioso, producto de estos grupos. Y logramos la detención de un ciudadano más. Es decir, en esta jornada tenemos siete ciudadanos detenidos. Acá, posteriormente, este grupo se ha ido desplazando. Vino para la autopista Prado del Este. Acá lograron retener una gandola que llevaba insumo para el centro médico o centro de la actividad para salvar vidas. Esa gandola iba destinada al centro médico. Bueno, ellos la agarraron, la atravesaron acá en la autopista y hubo la necesidad de actuar los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En todos los casos, la actuación ha sido muy rápida. El orden ha sido restituido de una manera rápida, eficiente. Y aparte de eso, bueno, con una manera impecable, una actuación de nuestros efectivos, donde no hemos presentado mayores consecuencias. Eso sí, hemos tenido que actuar de una manera contundente. Estos grupos, que se sienten frustrados, absolutamente, han ido descargando su rabia minoritariamente con todo lo que se encuentra, con los bienes de... Y generalmente son privados. En el Tolón hicieron allí unos ataques, incluso dándole unos vidrios a particulares, al centro comercial que allí se encontraban. Y bueno, de allí se fueron replegando a las plazas. Es importante señalar que en todo lo que es el municipio de Baruta, hemos hecho un llamado al alcalde, a las autoridades locales, para que la basura, aparte de ser recolectada, que pareciera que quedara en puntos absolutamente estratégicos, para luego ser dispersada por estos grupos. Bueno, que sean retiradas. Se lo hemos dicho una y se la vamos a repetir otra vez y otra vez. Esa basura, si es dejada en puntos estratégicos, puede ser utilizada por los guarimberos, por estos grupos terroristas. General, ya por último, hemos visto los modos operandi de estos grupos que luego de una concentración, de una marcha, se queda un pequeño grupo creando esta desestabilización y violencia en el país. Y también, ¿cuál es ese llamado que usted le hace, como padre, como venezolano, a las personas que están realizando estas jornadas violentas? Mire, estos son grupos absolutamente minoritarios. Y repito, los que están es con una frustración tremenda, bueno, pagando esa frustración a su paso con todo lo que encuentran. Nosotros hacemos un llamado a los padres, representantes, los muchachos, de los estudiantes, bueno, que hagan realmente, los estudiantes pueden reunirse, una protesta pacífica. Pero cuando se mezclan estos grupos infiltrados minoritarios, que ya los hemos absolutamente revisado, ahí hemos encontrado personas que vienen del interior del país, vienen del Zulia, vienen del ARA, vienen concentrados acá, personas que tienen antecedentes penales, personas que tienen que estar solicitadas por la justicia, personas que han dado positivas las pruebas toxicológicas que le hemos aplicado. Bueno, son personas que están realmente infiltradas allí, no con fines tan sanos, ya vienen con unos fines específicos de ir dispersando, de ir absolutamente desparramando la violencia por donde van pasando. Pero es un grupo minúsculo, un llamado a los padres y representantes a que realmente no dejen que los estudiantes, que sus hijos, se mezclen con estos grupos, que ya vienen con unas órdenes precisas. Ellos van al sitio de la concentración y de allí tienen las instrucciones de salir con violencia en todo lo que encuentren a su paso. Venga, me escuchamos palabras del general de brigada Manuel Quevedo, quien es comandante del correo número 5. Le informa que en el día de hoy siete personas fueron detenidas por estar inmersa en diferentes acciones violentas contra la propiedad pública y privada. Es importante destacar que a esta hora ya ha sido restituido totalmente el tránsito por la autopista Prado del Este. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos y con ella vamos a retornar el pase a los estudios.